Hola, hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl y hoy voy a contaros lo que nos ha parecido Oninaki, un juego desarrollado por Tokyo RPG Factory y distribuido por Square Enix. Del análisis se ha encargado nuestro compañero Ramón Varela y yo voy a ponerle un poquito de voz a su texto. Así que, comenzamos chicos. Oni Kani nos plantea un nuevo universo diferente al de otros juegos de la desarrolladora. En esta ocasión seguiremos los pasos de Kagachi, un joven watcher que tiene el cometido de escoltar las almas errantes del mundo de los vivos al de los muertos. Es decir, las almas errantes que se quedan atrapadas entre el mundo del vivo y de los muertos no pueden reencarnarse y terminan convirtiéndose en monstruos ocasionando problemas para todo el mundo. Durante los primeros compases de la historia, que por cierto tiene textos en inglés, Kagachi se muestra frío y distante, incluso con sus propios demons, a los que considera simples armas. Su vida cambiará cuando se reencuentra con una extraña joven que conoció hace muchos años y por la que no parece pasar el tiempo. El tema de la vida y de la muerte en el juego da lugar a una historia con tintes más oscuros que de lo que uno podría esperar por su aspecto infantil. No estamos ante el típico juego de rol japonés repleto de humor ligero en plan altelier, sino que se trata de temas sobre la pérdida o el sufrimiento que normalmente no se ven en este tipo de juegos. Es sin duda uno de los aspectos más curiosos del título y a la postre el único con personalidad. Una de las diferencias del juego respecto a por ejemplo Lost Seer es que esta vez se aleja del combate por turnos y se inclina más por la acción, ahora hablamos de un hack and slams de vista superior. La verdad es que esta decisión va rechinar a algunos jugadores que precisamente apreciaban que Tokyo RPG Factory se desmarcase del rol moderno, que salvando un puñado de excepciones suele apostar por el action RPG, pero eso no lo convierte automáticamente en un mal sistema. Oninaki se basa en el uso de los daemons, los espíritus que posee Kagachi, que no son meras invocaciones puntuales al estilo de Final Fantasy, sino quienes definen nuestra paleta de ataques y habilidades pasivas. Square Enix ha reiterado que equivalen a las clases, lo cual es una buena comparación. Hay daemons de todo tipo, unos orientados a la fuerza o la velocidad, con poder ofensivo-defensivo y sus técnicas funcionan con un tiempo de recarga. Ahí se utiliza espada si en general resulta equilibrada, con embestidas que cortan a los oponentes. Zap porta una lanza y ataca con una caída desde el cielo. Will golpea con sus hachas y bloquea ataques. Día dispara proyectiles, pistola, ballesta y así con otros ejemplos. Estos daemons evolucionan con un árbol de habilidades en el que vamos desbloqueando nodos para aprender nuevas técnicas y se les puede equipar armas como si fueran otros compañeros. Al principio es un sistema simplón porque vamos a repetir los mismos ataques una y otra vez, pero encontrando nuevos daemon y ampliando el abanico de habilidades asignadas, esta impresión mejora con el tiempo. Luego también hay una mecánica de afinidad según la posesión del daemon que permite entrar en un modo de manifestación con mejoras en los parámetros, opción de cancelar acciones y no ser tumbado. ¿Estamos ante un sistema de combate divertido? Sí, con muchos matices, y no debería importarnos que pueda ser mejor que ciertos sistemas por turnos arcaicos. Pero es cierto que el juego ha perdido una oportunidad de ganar más carisma y que en el fondo, gran parte del gameplay consiste en gastar las técnicas más devastadoras en cuanto estén disponibles, o esquivar los ataques enemigos. Nada más y nada menos. Muchas veces la gracia está en elegir el daemon más apropiado según el estilo del jefe al que nos vamos a enfrentar, pero no tiene más estrategia ni llega a la fluidez o velocidad de, por ejemplo, Ys VIII. Por ejemplo, no puedes intercambiar rápidamente los daemon para crear combos más creativos. El juego es un hacker en slags, pero nunca se atreve a asumirlo con todas las consecuencias. Pide más velocidad y precisión, sobre todo a la hora de apuntar a los enemigos. También extraña que durante la exploración con Aisha, Tibada te permita dar embestidas o impulsos, y con Zab dar saltos, pero no podrás hacer ambos movimientos. Lamentablemente, esto tampoco se exprime en el diseño de los mapas, que son muy simples. La otra particularidad de Oninaki es la posibilidad de viajar entre dos dimensiones, que es una de las ventajas de los Watchers. Como decimos, en el juego visitaremos el otro mundo en cualquier momento con la pulsación de un botón y por distintas razones. ¿Hay un fantasma perdido por la ciudad? Cambia de plano, habla con él y descubre su historia o misión. O quizás sea necesario durante la exploración para encontrar un portal que dé acceso a explorar nuevas zonas. Eso sí, en este plano la posibilidad de causar daño crítico aumenta para todos, enemigos y protagonista, lo que hace muy peligroso el intercambio de golpes cuando estamos en el otro mundo. Oninaki es, en definitiva, un juego de rol de bajo presupuesto que es consciente de sus limitaciones y no pretende reinventar la fórmula ni experimentar demasiado. El problema es que tampoco destaca en ningún apartado, ni en sus protagonistas ni en su combate, que es simplemente aceptable. Lo positivo es que abundan los jefes y subjefes, versiones grandes de enemigos genéricos, con los que tendrás que demostrar el dominio de tus daemon, pero incluso si deseas dar un respiro a la trama principal, todo se siente muy restringido. No esperes una gran cantidad de misiones opcionales. En cuanto al acabado técnico, visualmente Oninaki es algo más bonito que sus predecesores, aunque sus paisajes siguen pecando desangelados y con mucho reciclaje. Gracias a los efectos de color y destello se simula unos modelados que bien podrían pertenecer a un título de móvil. Curiosamente, ninguno de los títulos de Tokyo RPG Factory se ha lanzado en estas plataformas. No obstante, pese a los cambios de decoración, la coleta de colores provoca que muchos de los lugares del juego terminen por ser demasiado similares. La banda sonora, en cambio, nos ha gustado más, y este es un aspecto que Square Enix suele cuidar mucho en todas sus producciones. No es memorable, pero al menos acompaña bien las secuencias y la acción. La historia de Oninaki es interesante y más si la comparamos con el tono festivalero de muchos juegos de rol japoneses, pero se podría decir que sufre el mismo problema que los dos anteriores juegos del equipo. Las buenas ideas no bastan para hacer un juego de rol notable. Puede ser por la falta en el tiempo de desarrollo o la inexperiencia de parte del equipo, pero para lanzar un juego de rol de acción que engancha hace falta ante todo, un buen sistema de combate. Y aquí es donde Oninaki queda corto, con escasa variedad de enemigos, mapas muy básicos y un control que debería estar más refinado. Tokio RPG Factory todavía tiene mucho que mostrar si quiere dejar huella en el género. Esto es todo con este videoanálisis, amigos, muchas gracias, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta la dejáis en los comentarios, podéis darle al like, suscribiros y activar la campanita para notificaros todas nuestras subidas de vídeos, directos y demás. Un saludo amigos, chao chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!